Hola, ¿qué tal mi querido suscriptor? Hoy tenemos nueva información sobre nuestro gran ídolo casaco Dimash Kudaivergen. Y es que, no sé si lo recuerdas, pero hace unos días te estuve compartiendo una noticia. La noticia de que una valla publicitaria se estaría colocando festejando el cumpleaños de Dimash en Ciudad de México. Todo esto organizado por el club de fans DQ México Oficial FC, pues el día de hoy se colocó la valla y a través de la cuenta de Instagram de DQ México Oficial FC, estuvieron transmitiendo este bello momento, gracias a las Deers Janet y Ailed. Algunas personas se llegaron a detener a ver la valla publicitaria, a lo que estas grandes Deers aprovecharon el momento para dar a conocer más a Dimash. Y no solo eso, sino que también la imagen que observamos es un saludo de México a Kazajistán y de Kazajistán a México, que también de cierto modo promueven lo que es el intercambio cultural. Y no solo eso, también la unión entre las dos naciones gracias a la música de Dimash. Mirenlo, ya se quedaron ahí viendo. Aquí hay Ailed hablando de quienes están otros chicos también ahí viendo, como que disimuladamente, y andan ahí viendo. Miren, le están tomando una foto, chicas, miren, le están tomando una foto a la imagen. Un chico que pasean los perros, viendo, y le va a tomar foto. A ver, te saludo, te están viendo, estamos en un live. Deers, la valla estará del 16 al 29 de mayo. Y como pueden ver, da mucha alegría saber que personas ya lo reconocen en las calles de México. Gracias a Dicu México Oficial FC por esta gran idea. Y continuando con más iniciativas de Deers alrededor del mundo por el cumpleaños de Dimash. Dimash será proyectado en las pantallas del Times Square en Nueva York. Las Deers de China fueron las encargadas de realizar esta espectacular iniciativa. La proyección será a las 10 pm hora de Nueva York. Esperemos que algunos Deers compartan algunos videos para posteriormente traérselos a todos ustedes. No cabe duda que todos los Deers alrededor del mundo se están luciendo con este próximo cumpleaños de Dimash. Y por último, Deers, Dimash ha compartido esta fotografía en su cuenta de Instagram, en donde se le ve a bordo del avión. ¿Será que Dimash ya viene de regreso a Los Ángeles? Muy bien, Deers, esto ha sido todo por el día de hoy. Te mando un gran saludo y di en los comentarios qué piensas sobre todas estas iniciativas que se están dando. Te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.